Buenas noches, mi nombre es Mabel y sufro de fibromialgia y de difonía. ¿Hace cuánto tenés la fibromialgia? Tres años. Tres años. Bueno, hace tres años evidentemente tuvo que suceder algo que tiene que ver con una situación en la que viviste una gran injusticia, impotencia, sentías que no sabías dónde ir, conflicto de dirección, desvalorización estructural, una situación de estructura y una gran desvalorización. Situación en la que recuerda a tu inconsciente algo que has vivido ya de niña y que probablemente tenga que ver con tu padre. ¿Muy bien? Y que a partir de ese momento hayas tomado como punto de referencia la autoridad. Y es que vas a vivir situaciones de autoridad en todo, en el trabajo y puede ser en relación con las parejas también. En relación de autoridad, ¿cómo? Disculpame. ¿De qué trabajás? Yo soy secretaria en este momento, fui docente. Bueno, la autoridad siempre es lo que consideramos que está más arriba nuestro en términos de la escala de jerarquización en cuanto a la supervivencia. Por ahí puede ser que hayas vivido situaciones, quizás en el trabajo, que lo vivís exactamente de la misma manera, emocionalmente. Uno vive emocionalmente de la misma manera como uno está programado. Entonces, probablemente hayas vivido una situación en el trabajo. Y esa emoción es exactamente la misma que has vivido en relación con tu pareja. Es como que no hay diferencia en la emoción, pero sí en los acontecimientos. Entonces, siempre tenés que buscar una situación inicial, que sería el punto de partida. Algo que se haya programado cuando eras niña. ¿Qué edad tenés ahora? 47. ¿Qué edad tenías cuando apareció la fibromialgia? 44. 44 dividido 2. 22. Sí. ¿Qué te viene de los 22 años? Mi primera pareja. Claro. 22 dividido 2. 11. 11. ¿Qué imagen se te viene de los 11? Mi papá. Tu papá. Autoridad. ¿Qué venís a resolver? Un conflicto con tu padre. Eso es lo inicial. Eso se va a reproducir a través de los ciclos. Que es 11 en 11. 11, 11, 22. ¿22 más 11? ¿30? 33. ¿Qué aparece a los 33 años? Mi segunda pareja. Tu segunda pareja. No podía aparecer ni antes ni después. Tenía que aparecer a los 33. Entonces vuelve a aparecer tu padre a los 33. Aquel que te va a hacer vivir la situación en términos de autoridad. Que es la parte injusta que vivís en la vida. ¿Te das cuenta? Cuando vivís una situación, no puede dejar de ser injusta para vos en donde lo vivís con impotencia. La impotencia siempre son los músculos. Fibromialgia. Dolores musculares. ¿Para qué sirven los dolores musculares? Porque para algo sirven. Todas las enfermedades sirven para algo. Y cuando nos damos cuenta para qué sirven, para qué nos están adaptando, ahí nos iluminamos. Porque logramos darnos cuenta que hay algo que va mucho más allá de nuestra razón y que es nuestro propio inconsciente que nos propone preservarnos con la enfermedad. Dolores musculares, impotencia. ¿Hay algo que ha pasado en tu vida en donde te han obligado prácticamente a que te calles? Sí, en las tres etapas. Siempre es el patrón. Pero te han obligado a que te calles. Ahí está el estrés. Por eso, ahora nadie te calla. Es un tipo de reacción que vos tenés, porque ante cualquier situación injusta en donde crees que no vas a poder, te hace acordar y te lleva de narices inconscientemente ese tipo de acontecimiento a tu infancia inmediatamente. Porque fue ahí donde comenzó todo. Entonces vos fíjate que la emoción es la misma. Es la misma. No varía. Se va a presentar esa emoción a través de un ciclo. Perfecto. Que es 11 años. Después hay que esperar 11 años más para que tu inconsciente vuelva a reproducir el mismo acontecimiento atraído por vos emocionalmente. Para que vuelvas a experimentar la misma emoción. Desvalorización, conflicto de dirección, que no saber dónde ir. Querer que alguien se vaya y no saber si se va a ir o no es un conflicto de dirección. Vos me entendés lo que te digo. Sí. Eso fue lo que has vivido vos en un tiempo y que te ha producido mucho estrés. ¿Te das cuenta? ¿Vamos bien? Sí. La injusticia que es, digamos en este caso, una noción que acompaña a la desvalorización estructural. Es como si todavía no te hubieses desconectado de esa emoción. Si seguís viviéndola y te seguís conectando, es que no has hecho consciente todavía el programa. Lo que te puede llegar a aliviar, hasta incluso sanar la fibromialgia, es el hecho de que puedas relacionar ahora ese momento de instante en donde has hecho un estrés en tu infancia y que fue la primera A de tus conflictos. En donde está la figura de tu padre. Entonces va a aparecer simbológicamente tu padre durante toda tu existencia hasta que vos puedas comprender que la injusticia es una ilusión que has generado para sobrevivir. ¿Qué es lo que más te duele de todo el cuerpo? Las piernas. Las piernas. Las piernas es lo que avanza. Porque ha habido una gran impotencia en el avance. Y eso tiene que ver con un sentimiento que se puede presentar cuando uno no quiere ir a tal lugar y tiene que ir y no quiere ir. Como por ejemplo, no me gusta el trabajo y tengo que ir y no quiero ir. Porque si voy me voy a encontrar con las mismas injusticias, con lo mismo de siempre. Eso sí que te ha pasado. Esa emoción es muy sutil. Por eso son las piernas. Si hoy te duelen las piernas, pregúntate. Hoy, cada vez que vas a ir a un lugar, ¿dónde sentís que no querés ir y que tenés que ir igual? Y que vas a vivir las injusticias que no querés vivir en relación con la autoridad. Todo puede ser autoritario. Aunque no sean autoritarios. Pero vos lo vivís siempre en términos autoritarios porque estás programada y porque has quedado traumada. Y no tenés otra forma de vivir tus conflictos porque estás programada de esa manera. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Eso. Por ahora. ¿Estamos? Estamos. Bien. 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 Gracias.